Noches, sí, informarles que lamentablemente hay seis personas fallecidas, producto de rencillas entre grupos criminales. Esto es acá en la calle El Tamarín. Es una escena en la cual la información preliminar que se tiene es que a eso de las 6.20, 6.30 de la tarde noche de este día, un grupo de criminales llegó a una cervecería que está acá en la calle El Tamarín y dispararon cruelmente contra las seis personas que estaban en el lugar. Como repito, preliminarmente el móvil es rencillas entre pandillas, hay dos mecánicos, hay un panadero y las otras tres personas que están en proceso de identificación. Eso es lo que tenemos preliminarmente. Tenemos algunos perfiles de personas sospechosas, andamos tras la búsqueda de ellos y bueno, si en flagrancia no logramos la captura de ellos, los vamos a perseguir en el tiempo hasta dar y probarles que ellos los responsables han sido y los vamos a poner a disposición de la justicia. Director, en este caso, bueno, los que están asesinados ¿están tranquilados como pandilleros? No, solo hay una persona que tenía vínculos con pandillas. No voy a mencionar la profesión y el oficio, pero sí hay una persona que tenía vínculos con la pandilla contraria y ese es el móvil preliminarmente. Recordemos que en estos momentos, como ustedes pueden ver, hay un protocolo de actuación de protección de la escena. Hay varios cordones de seguridad que ustedes están observando a lo que es alrededor de acá, de este sector. Y fiscalía y policía de investigaciones están trabajando en la inspección ocular policial, en la fijación de diferentes elementos.